Bien amigos, pues hoy me encuentro aquí a un ladito de la catedral porque me voy a ir a pasear en la famosa guagua vamos a dar una vueltecita esto se va a poner bueno ya saben, aquellas personas que siempre están al pendiente quédense hasta el final porque les voy a mandar su saludito y bueno, no se diga mucho, acompáñenme que esto se va a poner bien machín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú explícame todo el rollo para que les quede bien explicado a todos Con gusto y gracias por venir, bienvenido a bordo ya sabes que eres bienvenido todo el día y todo el tiempo que gustes igual los amigos que te ven son bienvenidos a venir aquí a catedral todos los días el recorrido se encuentra aquí en un costado de catedral, Liverpool vamos a mencionar, metimos gol ahí para la marca pero no hay pierda, es un lado de catedral estamos saliendo a las 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde con un recorrido para conocer Mazatlán realmente que te cuenten, que te expliquen y que mejor con música de fondo de banda sinaloense de viento que es la tradicional, la que la gente le añora estar ahí escuchando lo que se vive en el carnaval toda esa sensación de entrar por el centro histórico y sentir que vas a bordo del camión con música pues haz de cuenta que te sientes el rey del carnaval sobre el malecón también cuando pasan, te explicamos toda la información de los monumentos el recorrido es 1 hora 15 minutos salimos de catedral como repito 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde y tiene un costo de 200 pesos por persona adulta y 100 los niños algo económico para que conozcan Mazatlán excelente, excelente pero por ejemplo Rodrigo, digamos así que vengan algunas 10 personas en familia 15 personas y lo quieran rentar por tiempo también se puede rentar básicamente para disposición de ustedes el camión por horas se renta, la primera hora cuesta 2 mil pesos y la hora extra 1.300 pesos este servicio ahorita estamos dando la mayor capacidad es de 25 personas que ustedes rentan el camión y pueden subir hasta 25 personas siempre y cuando obviamente portando el uso de crowbocas respetando la sana distancia ya están marcados todos los asientos ahorita los van a ver ya que subas para poder darle el espacio y la tranquilidad a todas las personas que vengan tanto en familia como en grupos conocidos excelente, excelente ya que si quieren que venga yo acompañándolos pues aquí me vengo de guía explicándoles, ahí nos ponemos de acuerdo ya saben cualquier cosa les voy a dejar la información aquí en la descripción números de teléfono y ya les suben la hielerita a la gente para que se suban sus bebiditas ellos saben lo que quieren a bordo de su hielera y pues ustedes dicen donde nos paramos a rellenar o donde nos paramos para que hagan de sus necesidades básicas y poder seguir con el tour o el recorrido por la ciudad excelente, excelente hablando de bebidas pueden subir botellas es al gusto del cliente ellos saben lo que quieren o pueden traer de tomar ya sea bebidas con o sin alcohol esto es al gusto del cliente ok pueden traerse su whisky, su tequilita o bien cervecita ya que andan aquí al Mazatlán Cerveza Pacífico lo que prefieran amigos lo importante es venirse a dar la vuelta al Mazatlán y que mejor que andar en la guagua bailando y todo el rollo una tradición de ya casi 10 años en la ciudad casi 10 años amigos aquí la guagua la famosa guagua ya saben tienen que contratarla y bien amigos pues aquí a través del video les voy a estar mostrando parte del recorrido para que ustedes vean un poquito de lo que se vive aquí en Mazatlán y por supuesto en la guagua vamos o que onda Rodrigo adelante vamos vamos amigos aquí ustedes pueden venir en la famosa guagua escuchando la música que más les guste y vean si les gusta el perro intenso aquí se pueden subir al tubo y pegar un bailadón bueno no sea ya sea cuestión de que ustedes quieran me quito de esto amigos porque me río pero pues no me pueden ver con esto ya sin esto pues ya se pueden ver riendo por eso les digo si quieren venir yo perreo sola jajaja es parte del show y como dijo Rodrigo se pueden traer sus cervecitas todo el rollo se la pasan bien a gusto bueno sigamos viendo el recorrido vámonos y y ¡Gracias! 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 Imagínense, amigos, andar aquí en la guagua, paseándose por todo el malecón, distrayéndose, viendo algo lo que ustedes prefieran, no sé, a lo mejor una cervecita, a lo mejor un refresquito, un tequilita, no sé, amigos, lo que ustedes prefieran, pero lo importante es andar por acá, por el malecón, vean qué belleza. ¿A poco no se les antoja andar aquí? Ya saben, cualquier información se la voy a dejar en la descripción, si ustedes quieren venirse a dar la vuelta en la guagua, por todo Mazatlán, toda la zona turística, lo pueden hacer. Pueden pegar el bailadón aquí, todo el show. ¡Sigamos viendo! ¡Gracias! 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 y bien amigos por supuesto llegamos a la hora de los saludos saluditos muy especiales para la familia Olal de Palacios hasta el Estado de México también para mi amigo Rodolfo Juárez hasta Zacatecas muchas gracias por siempre estar al pendiente amigo para Boris hasta Durango saluditos a toda la gente bonita de Durango para María del Carmen hasta Mexicali muchas gracias a toda la gente de Mexicali por estar siempre al pendiente para mi amigo Alan Roberto por supuesto de aquí de Mazatlán toda la gente de aquí de Mazatlán que siempre está al pendiente saluditos para mi compa Andrés Ramírez hasta Parral Chihuahua la gente de Parral Chihuahua que siempre está al pendiente aprovechando también saluditos muy especiales para Ian Carlos Mata hasta Parral Chihuahua por supuesto y para mis amigos Isabel y Gabriel de Culiacán Sinaloa muchas gracias por estar al pendiente ya saben amigos si quieren su saludito déjenme su comentario ahí abajito y de donde me ven y en los próximos videos puede salir su saludito ¡Gracias! 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 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Vamos! Bien amigos pues ya cerramos el video prácticamente a un ladito de la catedral de donde salimos La famosa guagua ya saben si la quieren contratar Allá bajito en la descripción les voy a dejar los contactos, los números de teléfono Ya ustedes se ponen de acuerdo si quieren dar un tourcito O bien si la quieren rentar por horas también se puede amigos Pues bien sin nada más que arreglar por este video va a ser todo Ya saben como siempre nos vemos en unos días con un videito nuevo ¡Suscríbete!